Pero, por ejemplo, a mí me siguen comentando, de Gilitla, un muchacho que es alemán, el chavo, él le da cuenta que yo llego un viernes y ya se iba, y ya grabé. Y le digo, hey amigo, te traigo, yo tengo 30 mil seguidores, ¿cómo te hago un video? ¿Qué es lo que te voy a decir? Y dijo, felicidades, pero ya nos vamos a descansar, ¿vienes? Órale. Y yo así dije, mamón, no quiso grabar. No quiso. Y anduve, andaba por la plaza, y pasé al lado de él, y el otro me dijo, hey, ¿qué onda? ¿Grabar? Ah, se empezó a decir que yo. Ah, y ya que lo entrevisto. Pero él es alemán y los alemanes son muy, como si fueran arrogantes. Tienen así como que, oh, sí, esto y el otro, y así. Pero su forma de ser es así. Hombre, brother, el video se fue bien viral. Pero bien viral. Además lo grabé y le pregunté qué cafés tenía, que qué vendía, eso es otro chorro de comentarios, la gente bien malinchista, diciendo que se reza su país, que como que un gringo trabajando aquí, que la gentrificación, que quitándole, cómprenles a los, cómprenles a los locales. Y yo, o sea, si la gente viera mis videos, grabé a la que vendía gorditas, a la que vendía... O sea, ¿no está de más un video con un alemán? Grabé con toda la gente de Gilitla, de ahí, que son originales. Eso no se fijaron. Y nadie en los pelosos videos, nadie les comentó nada. Y poquitos. Nadie les comentó nada. Ahí están las señoras haciendo taquitos, los entrevistos. Nadie en los pelosos videos más que el del alemán. Y nada más para tirar el odio al chavo. Y este... Y un montón de chavas, de que, ay, qué rico café, que se me antoje, que quiero, échame la lechita. Bueno, ahí las dejo. Puras, puras, puras mafufadas, carnal. Y yo, no, esta gente... Todavía en Instagram le mandé un mensaje y el bato me dijo, hola, sí. Este, su pareja me dijo, no, este... Yo soy tal, y así, así, y él es así, y así. Y que no, que muchas gracias por el video. Y así que... Fue un caló muy bien, esto y lo otro. Digo, que hasta da miedo, dijo el chavo. Y ya, no, bonito, no, no, ya está. Pero, te digo, este... Aprovecho esos viajes que... Viajo con mi familia y grabo.